Música La policía nacional perfiló y capturó al sujeto Keith Earl Nelson Mendoza de 32 años de edad por el delito de tráfico de drogas. En el registro corporal se le ocupó una mochila conteniendo cuatro paquetes rectangulares envueltos con cinta adhesiva con sustancia color blanco. La prueba de campo dio positiva cocaína con un peso de 4 kilos con 160 gramos. En el segundo caso tenemos la incautación de 20 libras de marihuana valorados en 2 mil dólares americanos. Esto fue en el municipio de Blufill. El día viernes 22 de septiembre del 2023 a las 7 de la mañana en kilómetro 348 carretera Blufill, Nueva Guinea, comarca Las Breñas, municipio de Blufill, región autónoma costa Caribe Sur. La policía nacional perfiló autobús placa M2402 de transporte colectivo. En el registro corporal se le encontró una mochila conteniendo cuatro paquetes envueltas en cinta adhesiva con hierba color verde. La prueba de campo dio positivo a marihuana con un peso de 20 libras. La prueba de campo dio positivo a marihuana con un peso de 20 libras.